...contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, te adoramos y bendecimos tu grandioso nombre. Señor, estamos en tu presencia maravillosa y te damos gracias por tu bendita palabra. Te suplicamos, oh Dios, que te glorifiques en manera extraordinaria a través de la palabra, en esta noche, salvando las almas, Dios mío, aleluya. Llevando tu palabra a través de las ondas etéreas, Padre mío, hasta el corazón de todos los que nos escuchan a través de Radio Revelación. Alabado sea tu nombre. Y así también, Padre, a los que este programa lo verán por la televisión también, te pedimos que lleves tu palabra a sus corazones y que los reaguyas, Señor amado, en el poderoso nombre de Cristo. Así también te suplico, nos bendigas aquí, aleluya, por tu palabra, Señor, y que tu sabiduría entre a nuestra vida, Señor, por la unción del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo. Amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Alabado el nombre maravilloso del Señor. La sabiduría. Gloria a Dios para siempre. El apóstol Santiago comienza este pasaje preguntando, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Alabanza al Señor. Parece que él le escribe a esta gente que decían ser sabios, decían conocer muchas cosas, alabanzas y se jactaban de tener mucho conocimiento. Bendecido el nombre del Señor, porque la gente confunde el conocimiento con la sabiduría. Aleluya. Una persona puede tener muchísimo conocimiento, porque el conocimiento usted lo puede adquirir leyendo mucho y embotellándose en muchas cosas, pero eso no necesariamente es sabiduría. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces él dice, ¿Cómo es que se demuestra? Que uno es verdaderamente sabio. Muestre. Si hay algún sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Alabado sea el nombre del Señor. De modo que el que realmente es sabio, conforme a la sabiduría que Dios da, no conforme a la sabiduría del mundo, sino conforme a la sabiduría que Dios da, uno muestra su sabiduría, alabado sea el nombre del Señor, en santa mansedumbre. Alabado sea Cristo. El que es verdaderamente sabio, no es actancioso. No dice que sabe, porque ya el Señor establece que debe hacer una persona que realmente es sabio. ¿Qué dice la Biblia? El que es sabio, hágase necio. Es decir, hágase como que no sabe nada, porque uno no tiene que andar diciendo lo que sabe, porque cuando uno hable y actúe, la gente sabrá si uno sabe o no sabe. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Lo que pasa es que el problema con alguna gente es que no saben, que no saben. Sea Dios glorificado para siempre. Y yo admiro mucho al que sabe que sabe, porque el que sabe que sabe, a nadie le anda diciendo lo que sabe. Sea Dios. ¿Me siguen, hermano? Alabado el maravilloso nombre de Cristo. Aleluya. Bendecido sea Dios. Porque dice, explica a Él, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Hay gente que dice que son sabios, hermano, pero están llenos de contiendas. Alabado sea Dios. Llenos de chismes y de chismografía. De calumnias. Alabado sea Dios. De mentiras. Alabado sea Cristo para siempre. Hay gente que siempre están llenos de intrigas, hermano. Alabado sea Dios. Y siempre andan enredando las cosas. Gloria a Cristo para siempre. Y andan entrometiéndose en lo ajeno. Y metiéndose con las demás vidas. Alabado sea Dios. Y entrometiéndose con los demás ministerios. Alabado sea Cristo para siempre. Y criticándose siempre con maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, y esto no es sabiduría. Esto no es demostrar sabiduría. Aleluya. En mansedumbre. Bendecidos a Cristo para siempre. La Biblia dice que si estamos llenos de celos y de contiendas, no hay tal sabiduría en nosotros. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Dice que ese tipo de sabiduría no es la que desciende de lo alto. Sino terrenal, animal y diabólica. Alabado sea Dios. Es una sabiduría adquirida aquí abajo. Es de llenarse la cabeza de conocimiento. Pero dejar el corazón vacío de Dios. Y eso es un peligro, mi hermano. Que la gente de Dios se llene la cabeza. Alabanza al Señor. Y se deje el corazón vacío. Porque el problema es que entonces se convierte en un fenómeno. O como decía mi mamá, en un cabezón. Glorificado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Un cabezón es uno que tiene, no necesariamente que tiene la cabeza, entiende, física grande. No vaya a nadie ofenderse. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Sino a la voz a Dios que tiene la cabeza llena. ¿Cuánto le pueden alabar, hermano? No, porque a veces uno dice algo y ve a los hermanos mirando para los lados. Y eso no es bueno. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de llenarse la cabeza de conocimiento. Y el corazón vacío de Dios. Eso es un cabezón. Gloria al nombre maravilloso de Cristo. Y sé que muchos me lo van a agradecer. ¡Aleluya! Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces no hay sabiduría, porque hay contención y toda obra perversa, hermano. Y todo aquel que vive en contienda, pues es un perverso, no hay sabiduría de Dios en él. Porque cuando hay sabiduría de Dios en el individuo, el individuo se torna manso. Y muestra, aleluya, su sabiduría en sabia mansedumbre. ¡Aleluya! Dice la vida de Dios que el siervo de Dios no es contencioso. Tampoco es vanaglorioso. ¡Amén! No se jacta de la injusticia, mas se goza de la piedad. Alabado sea el nombre del Señor, se goza de la justicia. Bendecido el nombre precioso del Señor. Y dice, pero la sabiduría que es de lo alto, en contraposición a la que es de la tierra, que es animal y diabólica, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Aquí menciona en el verso 17, hermano, ocho virtudes o frutos de la verdadera sabiduría. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y el primero de ellos es que la sabiduría es primeramente pura. Alabado sea el nombre. Pura quiere decir sin mezcla de maldad. ¡Amén! Que la persona sabia no tiene un corazón dividido. Que su corazón es todo del Señor. ¡Aleluya! Porque el que es sabio verdaderamente entiende, ¡Aleluya! Que tiene que servirle a Dios con todo el corazón. El que es realmente sabio, amados míos, es porque el Espíritu de Cristo está en él. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 1.30 que Cristo fue hecho por Dios para nosotros. Espíritu es sabiduría. ¡Aleluya! Cristo es la sabiduría de Dios. Y si uno está lleno de Cristo, entonces uno vive una vida de pureza. ¡Aleluya! Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro. Alabado el maravilloso nombre del Señor. El que es sabio se conserva puro. Porque sabe que si es un impuro, lo que equivale a decir que es un inmundo, no entrará en el reino de los cielos. Alabanza al Señor de la gloria. Sabe que si es un contencioso, un troublemaker, un picapleitos, no puede entrar en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no entrará gente que esté perturbando el orden en ninguna parte. Alabado el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. De modo, amado mío, que la sabiduría es pura. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Y nosotros para llenarnos de la sabiduría de Dios, no es asunto de estudiar muchos libros. Mira, hay quien se convierte. Y seguida se va a la librería a gastar un dineral de dinero en cuántos libros hay allí. Y a veces allá, hay libros buenos. Yo no digo que todos son malos. Hay libros muy buenos. Hay libros que han sido hechos que ayudan mucho. Pero hermano, la mayoría, la mayoría de los libros que se compran en las librerías evangélicas, no se pueden leer, lo que hace es confundir más a la persona. ¡Aleluya! Alabado el nombre del Señor. Hoy todo el mundo quiere escribir. ¡Exacto! ¡Aleluya! Es una cosa terrible. Todo el mundo escribe, hermano. Y no todo el mundo tiene ese don para escribir cosas buenas. Hay gente que escribe en sus propias ideas. Todo el mundo está escribiendo. Ahora cualquiera tiene un libro. ¡Bendecido el nombre del Señor! Y no se puede comprar todo el material que hay en las librerías evangélicas. Alabados a Cristo para siempre. Porque hay mucho material que confunde a la gente. ¡Aleluya! Entonces uno tiene que escoger los libros que va a comprar. Pero sobre todo, yo le aconsejo al que se convierte que se dé a leer la Biblia. ¡Amén! Usted se dé a leer la Biblia. En ayunio, en oración. Se encierra a leer la Biblia. En ayunio, en oración. En meditación. Lo que lee, se lo aplica a su propia vida. Y lo medita. ¡Mire! Y usted se hace sabio. ¡Aleluya! Porque las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y Dios da sabiduría cuando uno busca en el temor. ¡Aleluya! De Dios camina a uno. Dios, hermano, bendice a uno de tal manera que el Espíritu Santo llena a uno y lo enseña. ¡Amén! Ilumina la mente de uno para que uno pueda comprender las Sagradas Escrituras. ¡Aleluya! Porque las Sagradas Escrituras no las puede entender ninguna persona que no esté lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y si no las puede entender, no puede hacerse sabio porque son las Sagradas Escrituras las que hacen sabio a la persona. ¡Aleluya! Pero para poderle entenderle hay que estar lleno del Espíritu. Porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locuras. Se pone a leer estas cosas maravillosas y dice, ¡Tú una locura! ¡Aleluya! Pero si está lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, que el espiritual entiende todas las cosas. Porque dice en 1 Corintios 2, 16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y cuando una persona está llena del Espíritu y se mantiene viviendo en el Espíritu, alabado el nombre del Señor, Dios va formando cada día a Cristo en esa persona y esa persona se va asemejando al Altísimo cada día más. Y ahí es donde demuestra su sabiduría en sabia mansedumbre. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. ¡Aleluya! En segundo lugar, dice que después de ser pura, la sabiduría es pacífica. Es decir, que es la vida llena del Espíritu Santo, vista desde el interior. Es lo que uno siente. El que está en el Señor, el que es sabio en el Señor, que vive lleno del Espíritu, es una persona pacífica. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor de la gloria. Ve que es lo contrario a contenciosa. Bendecido el nombre de Dios es pacífica, tiene paz en Él. La vida dice, busca la paz y síguela. Alabanza al Señor de la gloria. Seguir la paz para con todos. ¿No es cierto? Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. De modo, amados míos, que la persona que es sabia tiene que tener paz. Tiene que poderle decirle al hermano, alabados, la paz sea contigo. Por amor de su nombre diré, la paz sea contigo. Tiene que ser una persona que su presencia sola imparte paz. Alabado sea el nombre del Señor. Porque una persona llena del Señor va a hablar a otra persona que está, miren, nosotros nos ha tocado ministrar, personas que se quieren suicidar. A personas que tienen problemas matrimoniales, que tienen problemas familiares de todo tipo. Problemas de toda clase, hermano. Gente bien, bien, con muchos disturbios emocionales. Y si uno no tiene paz, si uno no es pacífico, uno no le puede administrar a esa gente nada. Alabados a Dios, porque lo que hace es que lo agita más. Si uno llega y dice, no, lo que pasa es que usted, lo que pasa es que como usted es un diablo, y como usted no tiene, pues mire, si usted le empieza con eso, lo que hace es que lo pone peor. Pero si usted es sabio, y tiene esa sabiduría de Dios que es pacífica, entonces usted le imparte esa paz. Cuando usted habla con la persona, la persona le va a decir, oye, usted, usted es una persona que me habla y me hace sentir calmado. Es como un sedante. Hay gente que hablar con ellos es como tomar un sedante, hermano. Alabados el nombre del Señor. Gloria a Dios por las personas. Alabados el nombre del Señor, que son puros y son pacíficos. Bendecido el nombre del Señor, porque realmente tienen a Cristo viviendo en sus corazones. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y después, además de pacífica, es amable, en contraste, ¿verdad?, con todo lo que es irrazonable. Es una persona que se aviene, alabados sea Dios, a soluciones. No es una persona, aleluya, intransigente, sino amable, que aunque crea tener la razón, pero prefiere mejor perder. Amén. Para no causar un problema. Y prefiere quedar como si no la tuviera, esperando que Dios le honre. Con tal de no armar un problema, porque es una persona pacífica, y es una persona amable, por cuanto es una persona pura. Alabado el maravilloso nombre de Cristo para siempre. Usted dirá, pues aquí están describiendo cristianos, que yo no conozco muchos de ellos. Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Porque si usted quiere saber, si alguna gente son de Dios o no, mi hermano, púyelo. Hay gente que no los pueden tocar, ni con una varita, porque enseguida se ponen, mi hermano, mire, son como el alcacéser, solamente un chorrito de agua, y empiezan a efervescer. Alabados el nombre del Señor. Oiga, padecen de unos corajes, mi hermano. Cristianos, que padecen de unos corajes endemoniados. Alabanza al Señor de la gloria para siempre. Aleluya. Que no se puede decir nada de ellos, porque si oye decir que alguien habló de ellos, se ponen furiosos. ¿A dónde está la sabiduría? Y enseguida empieza a contener, esto lo arreglo yo, que lo voy a llamar, y ya verá que lo voy a poner en su sitio. Está hablando de otro hermano. No dice, bueno, pues gloria a Dios, si dijo eso, será porque, bueno, uno que tiene mala información, pero no importa, yo oro para que Dios lo perdone, y el Señor le revele, gloria, esa es la persona que es pura. Aleluya. Que es pacífica, que es amable, bendecido el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Pero la persona que no tiene al espíritu, mi hermano, aunque sea, aunque se llame cristiano, esa persona que de cualquier cosa tan furioso, que unas veces usted los ve, lo más contento que viene, a nadie le bendiga, y soportan una broma, que usted le puede echar de todo, pero otro día usted le da una palmada, y seguía le salen con dos piedras en la mano. Esos cristianos que se levantan del lado al revés de la cama, o que vienen con el moño virado. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Esos cristianos que hoy están de un color, y mañana de otro. Alabanza al Señor de la gloria. Que hoy tienen una cara y mañana otra. Santo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¿Qué clase de cristianos son? No pueden ir al reino de los cielos, porque al reino de los cielos va la gente que es, alabados el nombre del Señor, primeramente pura, y después pacífica, y después amable. Alabado el maravilloso nombre de Cristo. Alabale hermano. Que si en esta noche tú echas de menos estas virtudes en tu vida, no te preocupes que hay un remedio en la sangre poderosa del Cristo, que vive y reina para siempre. Amén. Y él es especialista en cambiar esas situaciones. Alabado sea Dios. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Y seguimos adelante hermano, y además de amable, es benigna. Es decir, es propensa a complacer. Alabado sea el nombre del Señor. A veces para poder complacer a unos, uno tiene que negarse a sí mismo hermano. Bendecido el nombre del Señor. Y uno tiene que, para que otro se sienta bien, a veces humillarse uno. ¿Es cierto? Y a veces ha habido un problema entre dos personas y hay una de las partes que no quiere humillarse, no quiere ceder. Pues mire, aquel que es, aleluya, puro, pacífico, amable, alabado sea Dios, y benigno, ese se humilla. ¡Habla, papá, aleluya! Porque es propenso a complacer al otro. Pues si el otro quiere que yo le pida perdón, pues voy y le pido perdón, aunque yo sea el ofendido. Gloria al nombre del Señor. Después de todo, la Biblia está escrita para gente benigna. Porque la Biblia dice, si vienes al altar a orar y supieres que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra el hermano, si él tiene algo contra ti, vete. Y reconcílate primero con tu hermano. Y después ven a ofrecer para que sea acepta tu ofrenda. Alabado el maravilloso nombre de Cristo para siempre. Alabado el nombre precioso del Señor. Además, el que se humilla, ese será ensalzado. Bendecido sea el precioso nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero hermano, el orgulloso de pronto dice allá, será abatido. Por eso hermano, la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Esa sabiduría es pura, glorificado el nombre del Señor, es pacífica, es amable, es benigna. Pero además de eso, gloria al nombre del Señor. Es llena de misericordia. ¡Aleluya! Llena de misericordia. En contraste con toda obra perversa. Alabanza al Señor. Se compadece de los demás. Tiene misericordia de los demás. Y al tener misericordia de los demás, no se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no de esa verdad agria que algunos dicen que yo por la... Cristo murió por la verdad. Yo digo la verdad. Hermano, es que hay verdades que no se pueden propagar. Porque cuando una persona propaga una verdad con intención de hacer daño, ¿verdad? Porque hay verdades que dañan a las personas. Y cuando una persona se dedica a propagar una verdad con intención de hacer daño, eso se llama difamación. Entonces, eso no es sabiduría. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Eso no es misericordia. ¡Aleluya! Sí, hay que decir la verdad. Pero hay verdades que hay que callárselas. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. ¡Aleluya! Y hay que orar a Dios porque Dios es el que va a arreglar toda situación. Acuérdense que la Biblia dice que el amor cubría multitud de pecados y que si tú vienes a tu hermano cometer un pecado que no sea de muerte, dice, pedirás a Dios por él y Dios le dará vida. Dios por tu intercesión le dará vida al hermano. Alabado sea el nombre del Señor. No es asunto de romperle la cabeza al hermano que cometió un error. Es asunto de orar e interceder por él para que enmiende su error. Y Dios cuando vea tu intercesión en favor de ese hermano, Dios lo hará venir al arrepentimiento. Dios lo iluminará para que se dé cuenta de su error y venga al arrepentimiento. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Porque nosotros estamos en la iglesia del Señor para edificarnos uno a los otros, no para destruirnos. Señor no nos ha puesto un bate 36 para darnos en la cabeza uno a los otros, para batearnos uno a los otros. El que está cayendo no se le da un batazo para que se acabe del infierno, se le tiende la mano. Alabado sea la mano del compañerismo y se le levanta en el nombre de Jesús. Si alguno peca, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Alabado el maravilloso nombre del Señor para siempre. De modo, amados míos, que el Señor nos guía, aleluya, por la sabiduría, por eso es que hay que vivir lleno de Cristo, porque vuelvo y repito, Él fue hecho por Dios sabiduría nuestra. Alabados a Dios. Y cuando tú te llenas del Señor Jesucristo, tú estás lleno de esa sabiduría, bendecidos el nombre del Señor. Y al andar y caminar en esa sabiduría, tú te conviertes en una bendición para todos. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Mirad como andéis, dice la palabra de Dios. Aleluya. No se puede andar neciamente, hermano, bendecidos el nombre del Señor. Hay que andar como hijos de luz. Sea Dios glorificado para siempre. La Biblia dice, alabados a Dios para la gente sabia, bendito sea Dios. Dice que son la sal de la tierra. Dice que somos la luz del mundo, alabados sea Dios. Dice, cuando tú hables, sean tus palabras, hable con gracia, sazonadas con sal, con la sal del Espíritu Santo. Es decir, para que des gracia a los oyentes, aleluya, para que el que te oiga sea edificado por lo que tú hablas, alabados sea Dios. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras que Dios da y Dios nunca va a dar palabras de contienda, Dios nunca va a dar palabras, aleluya, para herir y para destruir a nadie. Dios da palabras para edificar a su iglesia, bendecidos sea Dios, porque todos los dones del Espíritu, todos los dones del Espíritu, especialmente el don de palabra, aleluya, o de género de lengua, el de interpretación de lengua y el don de la profecía, especialmente esos dones que pueden ser los más destructivos, alabados sea Dios, si no se usan conforme al Espíritu, pues mire, esos dones son dados según el capítulo 14 de primera de Corintios para edificar, para exhortar y para consolar, alabados sea Dios. Nunca para insultar y nunca para destruir, bendecido el nombre del Señor. Por eso el pueblo de Dios tiene que andar en la sabiduría de Dios, Cristo, sabiduría nuestra, gloria a Dios, se llena uno de Cristo y anda sabiamente, alabados sea el Señor, y cuando habla, habla conforme a las palabras que Dios da, no habla palabras de la mente, alabados sea Dios. Oh, gloria a su precioso nombre, bendice alma mía Jehová. Es que hermano, con lo que decimos, hermano, habla de lo que nosotros somos, porque la Biblia dice que nadie puede dar lo que no tiene, amén, y también la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, si el corazón está lleno de estas cosas lindas, aleluya, de estos frutos de la sabiduría, está lleno de pureza, es pacífica, es amable, benigna y llena de misericordia, mire, lo que va a hablar es amor, lo que va a hablar es paz y unidad, alabanza al Señor de la gloria para siempre, aleluya. por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes, entre otras cosas dice en palabra, amén, palabra, la palabra hermano, alabanza que son un sonido articulado que expresa un pensamiento y tú tienes que saber qué es lo que vas a articular y qué es lo que vas a decir y qué es lo que vas a expresar, porque si lo que tú vas a expresar va a hacer daño y va a herir, pues mira, mejor no expresarlo, a lo que es pararse no expresar al frente yo he visto a gente no aquí, porque aquí Dios sabe y los hermanos, ustedes saben cómo es la cosa, pero yo he visto, yo he estado en muchos lugares y he visto gente pararse al frente que están dirigiendo, que se paran a cantar o que se paran un testimonio, hermano, y empiezan a insultar a los hermanos. No, mire, aquí hay gente así, así, hermano, eso no, ¿cómo se paró aquí a destruir a nadie? Mejor no se pare, alabado sea Dios, no se pare al frente, parece deportero, vaya alabado sea el nombre maravilloso del Señor, pero si uno toma una oportunidad al frente por la misericordia de Dios, es para edificar, oh, gloria al nombre maravilloso del Señor, a su nombre sea la gloria, porque hablar de sedades al frente no se puede, hermano, la Biblia dice que el que habla, hable conforme a las palabras que Dios da, sé ejemplo en palabras, alábale, alabanza a Cristo, aleluya, y además también, además de ser llena de misericordia, la sabiduría es llena de buenos frutos, es decir, no ociosa, no estéril, bendecidos el nombre del Señor, el que es sabio no está sin hacer nada, el que es sabio entiende que Cristo está a las puertas y que debe producir frutos, aleluya, que esa sabiduría debe producir frutos en Él, frutos para la gloria de Dios, hermano, alabado sea su precioso nombre, la Biblia dice el apóstol Pedro hablando, hermano, bendito sea el nombre también de otras virtudes que están, están en la fe, alabado sea el nombre de Dios y hablando de las virtudes de la fe, dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo uno, hermano, bendecido el nombre maravilloso del Señor, dice hermano, vosotros también poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, es decir, poder, uno tiene que tener fe pero tiene que tener poder en la vida de uno, amén, y al poder conocimiento, porque uno no supe cajar sin saber nada, uno tiene que aprender la palabra, al conocimiento dominio propio, pues ningún descontrolado sirve en el Señor, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor, y dice, porque si estas cosas están en vos, porque si no, el que no tiene estas cosas, perdón, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en ellas, bendecido el nombre maravilloso del Señor, y dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, así que esas virtudes de la fe como también las virtudes de la sabiduría tienen que abundar en nosotros, no es un poquito de cada cosa hermano, alabados a Dios como el que está haciendo una receta de cocina, un poquito de sal, un poquito de pimienta, tienen que abundar, si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, no hay cosa más fea que un cristiano ocioso, el ocioso mete el hocico donde quiera hermano, porque al no ocuparse de las cosas santas se ocupa de las otras cosas, alábale, en que no pueda decirle amén porque algo le duela diga, ay santo, sea Dios bendito para siempre, aleluya, y sabe quienes son los que vuelven atrás hermano a revolcarse en su propio vómito, oiga que triste que Dios compara a los descarriados con el perro, si es hombre Dios lo compara con un perro que se va a revolcar en su propio vómito, usted sabe lo que es un perro que vomite y es tan ignorante como es tan bestia que se revuelca en su propio vómito, pues dice el Señor que un descarriado se va a revolcar, es como el perro que se revuelca en su propio vómito porque se va a revolcarse en sus propios pecados, en sus antiguos pecados, pero por qué sucede eso y si es hembra el Señor la ve como una puerca, como una puerca lavada que se vuelve a revolcar en el lodo, usted dirá pero eso está fuerte, eso de puerca está fuerte, bueno, pero como quien lo dice es el Señor y Él sabe lo que dice, y Él dice más en Proverbios 11.28 dice como el azarcillo de oro en el hocico de un cerdo así es la mujer hermosa apartada de la razón, mire, puede ser la mujer más hermosa del mundo pero si estás en Cristo es como un anillo de oro en el hocico de un puerco, alábale y glorifícale, aleluya, pero si estás en Cristo mujer sabia, alabado sea Dios, hombre sabio, bendito sea Cristo para siempre, ¿quién es el que se torna atrás? el que no es sabio, el que no busca llenar su vida de Cristo, ese es el que el diablo engaña, ese es el que no haya satisfacción en la iglesia, ese es el que se encuentra siempre vacío, ese es el que está en un vaivén, en un sube y baja, alabado sea Dios, da un paso para adelante y tres pasos para atrás porque no ha buscado realmente satisfacer su vida en Cristo, Cristo satisface cuando nos llenamos de su plenitud, alabado sea el Señor de la gloria, el apóstol Pablo dice por cuanto agradó a Dios que en él habitara corporalmente toda la plenitud de la Deidad y en él vosotros estáis completos, alabado sea Dios, completos, completos, el mundo no tiene nada que añadirle al verdadero creyente porque creyente se siente satisfecho en Cristo, se siente inmensamente feliz en Cristo, se siente totalmente realizado en Cristo, oh, a su nombre sea la gloria, santo, por eso la Biblia llama a necio al que se aparta, al que se enfría, por eso le dice a los de la odisea, tú eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo, cuitado, alabado sea Dios porque están dejando el primer amor, hermano, alabanza a Cristo para siempre, aleluya, pero amados míos, la sabiduría está llena de buenos frutos, bendecido el maravilloso nombre del Señor y cómo podemos tener esa sabiduría, pues esa sabiduría tiene que venir por revelación, amados míos, el apóstol Pablo nos enseña en primera de Corintios capítulo 2 que esa sabiduría no la de los sabios de aquí abajo, porque el hombre en su sabiduría, en la sabiduría de Dios no conoció a Dios en su sabiduría y a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pero lo que es locura para el mundo es sabiduría de Dios, alabanza al Señor, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros lo que se salvan es poder y sabiduría de Dios, alabado el nombre maravilloso del Señor, entonces el apóstol Pablo cuando va a predicarle a los corintios, le dice a los corintios, yo no he venido a predicarle a ustedes con palabras de 50 dólares, yo no he venido a hablarle a ustedes palabras escogidas, alabamos a Dios, yo no traigo en el bolsillo un diccionario de sinónimos, bendecido el nombre del Señor para siempre, sí, porque hay los que acostumbran usar un diccionario de sinónimos para sustituir palabras sencillas por palabras complicadas que los hermanitos la mayoría no entienden, todo para que la gente diga válgame predicador de altura oye aleluya pues Pablo dice yo no he venido con esa clase de sabiduría yo he venido a vosotros con poder de Dios y con manifestación del Espíritu Santo para que la sabiduría de los creyentes no esté fundamentada o para que la fe de los creyentes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios pero aclara luego y dice pero hablamos sabiduría nosotros pero no de la de aquí abajo no sabiduría de esos predicadores que como ya dije vienen tratando de cautivar el intelecto del oyente cautiva la mente de la gente y les deja el corazón vacío no, no no de esa sabiduría yo he venido nosotros hablamos sabiduría pero sabiduría oculta escondida alabados a Dios la cual los príncipes de este mundo no pueden recibir no la conocieron si los príncipes de este mundo hubieran conocido esa sabiduría de los altos nunca habrían crucificado al rey de gloria pero esa sabiduría dice el apóstol nos es revelada a nosotros por el espíritu santo alabanza al señor de la gloria mas hablamos sabiduría entre vosotros alabados a Dios sabiduría de lo alto oculta que Dios nos la revela por el espíritu bendecido sea Dios entonces hay que buscar aleluya ser llenos del espíritu porque al ser llenos del espíritu el espíritu santo fue el que inspiró las sagradas escrituras y tomó a unos 40 escritores y el espíritu santo los usó los unió amén y los inspiró para escribir la palabra y aunque era la mente del espíritu santo y el espíritu santo los ayudó a escoger las palabras que iban a usar porque ninguno de ellos escribió falsedad ni mentira todos escribieron la verdad de Dios por eso es que el apóstol le escribió y dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para realguir para instruir en justicia para enseñar al hombre de Dios para que este sea apto para enseñar también a otros y para toda buena obra alabados el nombre de Dios para que no sea sin frutos porque el hombre sabio tiene que estar lleno de frutos de justicia alabado el maravilloso nombre del Señor esa sabiduría hay que buscarla de parte de Dios donde se encuentra en los rincones de tu casa en tu alcoba está llena de sabiduría lo que tiene que dedicar tiempo a buscarla de rodillas alabanza al Señor de gloria en cualquier rincón que tengas en tu casa en cualquier cuartito apartado en un clóson donde se guardan los mapos y los instrumentos de limpieza aleluya donde quiera que dobles tu rodilla aleluya para buscar a Dios y humillarte ante el Señor y ser lleno del Espíritu Santo allí está la sabiduría alabanza al Cristo que vive y reina para siempre aleluya bendecido el poderoso nombre del Señor por eso hay que buscar a Dios continuamente para ser iluminados del Señor aleluya bendito su nombre aleluya y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz que quiere decir eso hermano cuando somos llenos de fruto de justicia estamos sembrando porque la justicia aleluya es el fruto de la semilla que se siembra en paz bendito el nombre maravilloso del Señor y cuando una persona está llena de fruto eso produce paz en él y en los demás que están con él y en las personas que viven con él que conviven con él o que comparten con él alabados el nombre del Señor si es un miembro de la iglesia alea que está lleno de paz infunde la paz en todos mire hay el maestro yo tenía un hermano cuando yo era misionero de la República Dominicana pues allí al principio fue bien complicada la cosa verdad por los caracteres de las personas y al principio pues chocaban con uno porque no estaban impuestos a unas cosas pero había una persona allí hermano una vez recuerdo que se enojó una hermana bien activa se enojó porque querían hacer las cosas como querían y no como se les dijera falta sabiduría pero gloria a Dios que habían personas quien abundaba en sabiduría había un miembro allí que se llamaba Hilton Davis él era de origen de las islitas de West Indies y el hermano Hilton Davis era un hombre de Dios lleno del Señor y la paz de Cristo rebosaba en él y sabe lo que hacía cuando había una persona disgustada que él lo sabía porque la gente disgustada se la pasan dándole a la sin hueso pues él se iba y lo visitaba y sabe como le decía porque después yo testificaba ya mira mi hijo o mija no te conviene le decía esa actitud es el siervo de Dios que Dios trajo para bendición de nuestras vidas y si tú le haces la vida imposible entonces Dios te va a castigar a ti y ahí lo convencía y lo trae otra vez para la iglesia humilladito que lindo es que haya gente de paz porque hay gente en la iglesia que si alguien se pone en esa condición le dice no tú tienes razón yo también estoy en el fogo oye mi bebé con esos guerrilleros guerrilleros urbanos es un problema verdad alabados el nombre pero que bueno es cuando hay gente de paz que le imparten paz a los demás que siembran por sus frutos del espíritu que está en ellos siembran en otros aleluya la paz alabanza al Señor de la gloria hermanos y es de notar aleluya que estos frutos de la sabiduría son idénticos hermanos a los frutos del espíritu que habla en Gálatas capítulo 5 bendecido el nombre maravilloso del Señor allí amados míos hay unos frutos del espíritu alabados el nombre del Señor que son lo mismo que esto gloria a Dios para siempre el que está lleno del Señor está lleno también de los frutos del espíritu alabanzas a Cristo que vive y reina para siempre aleluya fíjense como es la cosa hermano digo pues esto es el verso 5 el capítulo 5 verso 16 digo pues andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si soy guiado por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne estos son de los que no andan en el espíritu están en la iglesia pero no andan conforme al espíritu son adulterios eso se está viendo en las iglesias hermano adulterio en las iglesias eso se está viendo ¿por qué? porque andan en la carne y el carne en la carne la carne lo que le pide es adulterio y fornicación eso es lo que pide la carne fornicación ¿qué le pide la carne a la juventud? fornicación porque como hoy en día eso es lo que está de moda como hoy en día no hay moral ¿entiendes? la más llamada nueva moral es una total ausencia de moral y la fornicación ahora no es reprimida ni es contra la ley ni es pecado ni es delito es algo normal que los padres lo aceptan alabado el nombre del señor hoy en día llega una chica de 17, 18 años y le dice a la mamá me saqué un hijo porque quedé en cinta del novio y me saqué el hijo fui a una clínica y aborté y la madre el padre tienen que tragarse eso porque eso es lo más natural del mundo del mundo del mundo pero no de Cristo alabados el nombre del señor ¿ves? y los hijos son fornicados ya desde los 12 13 años están fornicando ¿por qué? pues porque eso es lo que la carne pide y a los creyentes le pide esas cosas a la carne si se las pide también pero aquí dice pero si soy guiado por el espíritu no estáis bajo la ley no estáis bajo la carne si soy guiado por el espíritu no estáis bajo la carne la carne no te domina el que te domina es el espíritu alabado el nombre maravilloso del señor y siguen los frutos de la carne idolatría gracias a Dios que yo eso de idolatría no, no, no espérate que no es asunto de ídolos mudos nada más hay gente que idolatra cualquier cosa adoran las posesiones materiales los padres tienen hijos a quienes los adoran y los tienen en el lugar de Dios hay esposos que el Dios de ellos es la mujer de ellos y hay esposas que el Dios de ellos es el esposo si los deja el cónyuge los dejó Dios alábale santo el nombre del señor pleitos pleitos oiga hay hermanitos que pleitean más que otra cosa celos 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 de toda clase hermanos hay creyentes que celan a las esposas creyentes que celan a los esposos otros celan hasta los hijos no puede que el hijo le haga un cariñito a nadie porque ya están celosos celan alabamos a Dios tienen celos también espirituales si Dios levanta a alguien con algún don ya están celosos porque no fueron ellos celos iras pero no la ira que usted abre con dos mil pesos en el banco cuando esté viejo iras hermano rabias gente que se pone furioso por cualquier cosa contiendas disensiones divisiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios aunque se llamen cristianos aunque sean predicadores no heredarán el reino de Dios porque allí no entra ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira entonces nos dice más el fruto del espíritu es decir el que está lleno del espíritu no tiene los frutos de la carne tiene los frutos del espíritu porque está lleno del espíritu y cada cual se manifiesta de acuerdo a aquello de lo que está lleno alabanza al Señor de la gloria más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos el que anda en el espíritu clavó la carne mi hermano ahora cuál es el problema con algunos hay algunos que están clavados sin la cruz y están clavados el Gálatas 2.20 crucificado estoy juntamente con Jesucristo y ya no vivo yo mas ahora vive Cristo en mí pero que pasa mi hermano que como la carne es tan terrible empieza a hacer fuerza ahí en la cruz y afloja los clavos oh glory aleluya y ahí es que empiezan los problemas de los creyentes cuando aflojan los clavos alabanza al Señor de la gloria esos clavos tienen que estar bien aseguraditos mi hermano entonces cuando tú notas que tú por los resagos de la carne aleluya los resabios de esa carne que todavía no está bien crucificada tú notas que se están aflojando los clavos no permita que se caigan los clavos porque si te llegas a bajar de ahí te lleva el diablo alabamos el nombre del Señor tienes que agarrar el martillo de la palabra y meterle esos clavos para adentro alabamos el nombre del Señor y asegurarlos bien en la cruz que te quede bien clavadito allí que te quede bien fijo ahí en la cruz como el Cristo de la gloria que fue llevado como oveja al desgolladero y no abrió su boca amén no le hizo caso a los que le decían si eres el Hijo de Dios bájate de ahí eso es lo que el diablo quería que él arrancara los clavos y se bajara eso es lo que el diablo quiere que tú rechaces los clavos y te bajes a pelear y te bajes a hacer las cosas mundanas carnalmente alabado sea Dios asegúrate mejor en la cruz aleluya bendecido sea el Cristo de la gloria para siempre sé sabio hermano no andes como necio aleluya si no aleluya redimiendo el tiempo porque los días son malos y peligrosos a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria de modo que el secreto está en ser llenos del Espíritu gloria al nombre precioso del Señor para que la carne no tome ventaja contra ti alabado sea Dios si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu sea Dios glorificado para siempre no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros alabanzas al Señor de la gloria así que amados míos volvemos a nuestro texto de Santiago alabados al nombre del Señor quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre Dios ama a los sabios hermanos la Biblia habla tanto de los sabios la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta pero el necio se detiene ahí y lleva el castigo lleva el mal cuando uno está hermano cuando uno está en Cristo uno renunció ya a todas las cosas del mundo entonces muchísimas cosas que antes le llamaban la atención a uno pero ahora no tú no te puedes tú ves el mal tienes que apartarte ¿entiendes? ¿por qué te tienes que apartarte? porque tú no puedes confiar en tu carne tú tienes que confiar en el poder de Dios en tu vida y el sabio se aparta o tú te crees que José era algún tonto aquella mujer todos los días acuéstate conmigo usted no crea que todavía aparecen mujeres que están dispuestas por hacer caer a un hijo de Dios o a un siervo de Dios oiga insistir y acuéstate conmigo y duerme conmigo y tú eres mi esclavo y tú tienes que hacer lo que yo te diga y usted cree que José un día llegó que José dijo espérate aquí no me quedo yo aquí no me quedo yo y salió corriendo mi hermano huyendo cuántas cosas no le gritaría a esa mujer a sentirse despechada y lo que hizo después pero Dios lo honró ¿sabe por qué lo honró Dios? porque salió huyendo del mal el sabio huye del mal alabado sea el nombre del Señor no confía en la carne si llega a ser algún necio dice yo me quedo aquí yo resisto porque yo tengo poder porque yo soy cristiano sal corriendo alabado el nombre maravilloso del Señor sácale el cuerpo bendecido sea el nombre del Señor no confíes en tu carne confía en el espíritu y sé sabio y huye del mal alabado sea Dios la Biblia dice te aconseja huye oye bien huye de las pasiones juveniles no le hagas frente huye aleluya refúgiate en Cristo bendecido sea Dios está siendo tentado refúgiate en la oración aleluya amén busca a Dios con sabiduría que he lavado el poder para resistir vamos a inclinar nuestros rostros amados míos aleluya quiero orar por todos los que aquí estamos quiero orar por todos los que nos escuchan a través de la radio quiero orar por todos los que nos ven a través de la televisión quiero hacer una oración porque hermano el pueblo está rodeado de tentación porque se están metiendo muchas cosas feas en las iglesias el adulterio la fornicación hay hogares destruyéndose porque uno de los cónyuges se ha vuelto necio bendecido el nombre del Señor y habiendo probado los bienes venideros y habiendo tenido al espíritu ahora acaban por la carne bendecido el nombre del Señor destruyendo lo que aman alabado sea Dios por su necedad quiero orar por ese tipo de personas aleluya y quiero culminar a alguno que me esté escuchando alabado sea Dios que si esa agitación llame aleluya y se arrepienta en este día bendito sea el nombre maravilloso del Señor los que oyen por la radio pueden llamar al 793 6510 793 6510 y los que ven por la televisión y oyen están mirando en sus pantallas ese teléfono llame llámenos alabado sea Dios y cuéntenos su problema y déjenos orar por usted que el Señor le ama alabado sea Dios y él no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y si aquí en esta noche hay alguien yo voy a orar y hay alguien que aleluya necesita de esa sabiduría bendecido sea Dios esta noche el Señor está aquí para darte la Padre en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús mi Salvador estamos aquí en tu presencia gloriosa Señor te suplicamos tu bendición sobre las vidas que han escuchado este mensaje que tú nos has dado para esta noche te pido que tú libertes a aquellas personas que están cautivos del poder de la carne y que los ayudes a liberarse de esas cadenas que le atan y en esta noche a venir a vivir en el Espíritu Señor amado a ser libertados por el poder de Jesucristo para andar sabiamente en el nombre maravilloso de Jesús mi Señor amén amén si hay alguien aquí en esta noche que necesita tomar una decisión aleluya necesita reconciliarse con Dios necesita reconciliar su vida con Cristo aquí está el altar porque no viene al altar y reconcilia su vida con Dios en esta noche el Señor te ama alabado sea Dios para que comience esta noche a andar en sabiduría bendito el nombre del Señor si hay alguien aleluya que su mente se le estaba llenando de necedad mire póngase de pie para que oremos y el Señor limpie esa mente y usted mantenga esa mente ahora en meditación llena del Señor gloria a Cristo para siempre si hay alguien que sabe que necesita a Cristo este es el momento de venir Cristo te ama y debes venir a los pies del Señor aleluya para que seas hecho sabio bendito sea su nombre para siempre yo te invito a abandonar la necedad que conduce a la perdición y venir a la sabiduría de Cristo aleluya Cristo llenará tu corazón de sabiduría y de poder a su nombre gloria los oyentes pueden seguir llamando al 793 6510 mientras voy a pedir que me manden la lista de los que ya han llamado alabado sea el nombre del Señor porque vamos a orar ya por la primera lista que está a la mano gloria al nombre maravilloso del Señor para siempre mientras si hay alguien más que sabe que necesita pasar adelante alabado sea el nombre del Señor porque no están dando en la sabiduría de Dios bendito el nombre de Cristo yo le invito a que pase humildemente alabado sea el nombre un pedazo de hielo eso de gelatina que se cae al pijo no mijo muro de bronce el muro de bronce no está todo tembluzco alabado sea el nombre del Señor gloria métele fuego un canto de gelatina y se derrite pero métele fuego al bronce que está ahí mire aleluya padre va camachando alabasaje Dios de toda bondad aleluya Señor toma tu palabra y haz entender a tu pueblo Dios mío aleluya Señor de la gloria que los corazones aleluya se rindan a ti Padre Santo y que en esta noche en vez de haber gente enojada aleluya meditando en tu palabra se arrepienta en esta noche y tu los fortalezca aleluya tu los establezca Señor y tu los perfecciones para la gloria y la honra de tu nombre por Cristo mi Salvador amén amén habrá alguna vida para Cristo en esta noche alguien que desea reconciliar su vida con Dios en esta noche gloria a Dios hay alguna persona que necesita reconciliarse con Cristo en esta noche aquí está el Señor Cristo te ama no dejes perder esta oportunidad de reconciliarte con Dios en esta noche alabado sea el poderoso nombre del Señor alabado sea el precioso nombre del Señor aleluya gloria a Jesús gloria a Jesús hay alguien más rapidito si tu sabes que necesitas reconciliarte con Dios porque no vienes al altar alabado sea el nombre maravilloso de Cristo y permite que el Señor haga una obra en tu vida alabado sea una obra permanente el Señor es obrador de maravillas tu necesitas un milagro en tu vida el milagro del nuevo nacimiento tu no has nacido de nuevo todavía alabado sea Dios el que ha nacido de nuevo está firme está perfeccionado en la fe está fortalecido aleluya está establecido bendito el nombre del Señor y tu necesitas una obra de gracia en tu vida en esta noche aleluya hay alguien más hay alguien más que esta noche necesita reconciliación con Dios aleluya aquí está el Señor para hacer esa obra aleluya bendito